Las fracturas son un tipo de padecimientos muy frecuentes en nuestro ambiente laboral. Se define como fractura la ruptura de uno o más huesos de nuestro cuerpo. Dentro de los síntomas de las fracturas tenemos lo que es la inflamación, la deformidad, el enrojecimiento de la zona de la piel, limitación de la movilidad de la extremidad en caso de que sea una extremidad, mucho dolor y capacidad para realizar alguna actividad normal del cuerpo. Para realizar el diagnóstico de las fracturas tenemos varios estudios de imagen que nos pueden ayudar a visualizar el tipo de fractura que tenemos. El estudio más simple con el que contamos actualmente es una radiografía en la cual esta nos visualiza la porción del hueso en la cual se encuentra nuestra fractura y con eso determinamos qué tanto es riesgoso para nuestros pacientes y también determinamos la necesidad de realizar algún tipo de tratamiento conservador o quirúrgico. Y dependiendo de también la zona de la localización de las fracturas, por ejemplo, si es alguna fractura del cráneo, alguna fractura de la columna cervical o alguna fractura de las costillas, podemos utilizar algún método diagnóstico más avanzado como son la tomografía axial computada o la resonancia magnética específica. El tratamiento conservador de una fractura puede ser únicamente inmovilizar la zona que está fracturada mediante un dispositivo que se llama férula, yeso o inclusive fibra de vidrio, que es lo que actualmente se maneja en el medio privado por la baja cantidad de peso que la fibra de vidrio nos proporciona y por la comodidad de los pacientes. En caso de que la fractura sea un poco más complicada en alguna área del cráneo, en alguna área de la columna cervical, lumbar o dorsal, se determina la necesidad de hacer algún evento quirúrgico y utilizar elementos especiales para reparar este tipo de lesiones. Esos elementos constan de clavos, constan de placas, de metal, de aluminio, de titanio, para reparar justamente todo este tipo de fracturas. La principal prevención actualmente es el autocuidado. Generalmente vemos expuestos a los niños que son los más pequeños, que son muy propensos a las caídas y justamente el sitio donde sufren más accidentes es en la casa. Entonces el autocuidado, padres, tener cuidado con los niños, al utilizar algún vehículo de motor, utilizar el cinturón de seguridad, en caso de tener bicicleta, motocicleta, utilizar y respetar los señalamientos de tránsito, utilizar casco para así protegernos y salvaguardar nuestra integridad. Gracias por ver el video.